Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, estamos aquí en las instalaciones del estadio Enrique Olaya Herrera, el sur de la capital colombiana, un estadio bastante famoso y es aquí donde cada año se celebra por supuesto el hexagonal de Olaya, estaba en esta oportunidad en una versión más y nos encontramos con Orlando El Tigre Gaitán, una de las voces más prestigiosas comerciales de Colombia a quien saludamos y le preguntamos en esta oportunidad ya que versión es esta del hexagonal de Olaya y bueno como ve las expectativas para este año futbolístico ya en el final del 2016. Orlando, bienvenido al canal de OZ Producciones. Otoniel un abrazo para usted, un abrazo para la niña que nos acompaña haciendo la cámara, ¿cómo se llama? Camila, Camila Zapata. Camila Zapata, ¿cómo le parece? Qué lindo que la familia ya entre. Pues estamos en la versión número 57, como puede usted observar muy poco público porque hoy se inicia, hoy es la final de fútbol profesional colombiano entre Santa Fe y el Tolima y aquí estamos Otoniel extrañándolo porque usted también muchos años colocándole el pecho a la brisa aquí en este escenario deportivo. Así es, ya estuvimos por el lapso de cinco años que es muy poco para el tiempo que ustedes llevan en estos eventos, ¿no? Sí señor, ya estamos cumpliendo 30 años aquí en la Copa Olaya Herrera, Copa Amistad del Sur porque anteriormente se llamaba así, que recordar que fue que se unieron los dos barrios ese gran clásico por allá en los años 60 y entonces ya se convirtió en la Copa Olaya Herrera. Pero así lo que hicieron los grandes, unos que eran los zapateros, otros pues que querían, que eran los de cueros, zapateros, otros constructores, otros que tenían que ver mucho con las ferreterías y con las fotos, el caso de Fotorres. Bueno, y ahí se lanzó al estrellato este torneo que ya cumple 57 años. Muy bien, y ya cuánto tiempo en radio usted, y háblenos un poquito de esos inicios, cómo se hace empresario radial y ya de televisión. Yo recuerdo al padre José Vicente Echeverry y al doctor José Ricardo Orte Fernández y aquí casualmente donde estábamos en el Olaya Herrera, nace la voz de María, por allá en los años 60 donde sale don William Minasco Che, don Hernando Perdomo Che y otras voces prodigiosas que pasaron por este medio de comunicación, don Guillermo Díaz Salamanca y el gordo Armando Moncada Campuzano que vinieron acá además, ellos tuvieron el honor de estar por acá, por acá pasó el Pati Corridos. Y en ese entonces nace esa emisora que se llamó la voz de María. ¿Qué frecuencia era? 1430, luego emisora Kennedy. Ah, claro. Entonces de ahí empezamos a trabajar acá, luego Radio Mundial. Sí he pasado por unas 40 emisoras, lo que pasa es que ya se hicimos la cuenta, ya no existe la voz de la Víctor, ya no existe Radio Juventud, ya hasta me acaban de contar de Radio Continental, ya va para el pastor Enrique Gómez, a quien conocí muy niño allá en la iglesia en el Tejar. Entonces ya las emisoras ya en AM ya como que van bajando ya, igual que nosotros como Benjamín, ya nosotros ya estamos ya más bien para irnos para la finca ganadera que él tiene. Sí, sí. A propósito de la venta de Radio Continental, una emisora tan prestigiosa de la cadena Todelar, donde se iniciaron todos estos colosos de la radio que han sido nuestros padres, por supuesto, en la radio difusión colombiana. ¿Qué opinión le merece el hecho de que haya cambiado de ración social y hasta de dueño? Es decir, ¿qué pasa con las emisoras ya de noticias? ¿Qué está ocurriendo? Ah, bueno, y entonces ya son 30 años, 33 años en radio. Y ya para contestar esta otra pregunta, pues, en alguna oportunidad yo he escuchado a un pastor que se llama Enrique Gómez. Le decía que en algún momento la radio se iba a convertir totalmente cristiana. Y ahí está lógico que duele, ¿no? Porque uno escuchar una básica de Todelar, donde nos acostumbramos a escuchar esa voz prodigiosa de nos oyen y nos creen, Gaspar Ospina, El Valiente y unas novelas lindísimas como Calimán, las radionovelas. Esa fue la mamá de todas las emisoras y donde realmente los grandes relatores de este país pasaron por ahí. Y claro que da tristeza, ¿no? Da muchísima tristeza, pero también creo que más responsabilidad hay entre... Es que cuando uno se muere, todo el mundo empieza a pedir por aquí, por allá y ese ha sido el... Y eso que les tengo una noticia. Vamos también por la voz de Bogotá. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y muy pronto o ya dentro de dos o tres? Por ahí me hablaron de don señor Sarmiento y así sucesivamente, ojalá. Ya no vamos a quedar simplemente con emisoras tradicionales como Radio Santa Fe, ojalá regresar algún día a Radio Super, que fue muy bueno hoy en día la tiene RCN. Pero ese es el gran historial que le puedo contar, mi querido Zapática. Muy bien. Bueno, ahora entonces, ¿qué está haciendo? Es decir, en televisión, sé que está visitando muchos municipios del departamento de Cundinamarca, destacando por supuesto la cultura de estos hermosos municipios. La tarea por la parte tropical, donde estamos muy sentidos y además observaba hoy en su Face, donde se nos ha ido el loco Quintero, le pega a uno muy duro cuando hace el programa del baúl. Sí. El baúl tropical. Entonces, en ese instante es cuando uno dice, la vida es muy corta, lastimosamente los árboles duran 400, 500 años y nosotros no duramos nada. Se nos fue ese gran actor, comediante y músico. Qué maestro el loco Quintero. Y luego ya, pues imagínense, nos queda a nosotros ya simplemente Zapática, porque ya viene la transmisión, decirle a toda, toda, toda la gente que estamos en Televisión Conexión Digital y por allá también por Cristalina Estéreo. Un abrazo, Zapática. Aquí en el sur lo pueden sintonizar en qué canal. Claro, sí, señor. Canal 3. Canal 3, perfecto. Orlando El Tíger Gaitán, aparte de ser un gran amigo personal de la familia, es un gran profesional de los medios de comunicación. Felicidades, un feliz año ya que se aproxima el 2017. A usted, Zapática, y sabe quién está allá al fondo, don Benjamín Cuello relatando. Así es, felicidades. Es correcto, arrancó el partido en el segundo tiempo y el cobro de tiro libre para maracaneiros en la media cancha. Arrancó el partido aquí, arrancó el encuentro aquí y esto está 0-0. Lentamente para jugarla de atrás el guardameta Estrada. Estrada que sacude de pierna derecha. Va buscando por el centro, saltaba finalmente Zamora complementando Sinisterra. Ya vienen lógicamente los hombres que me acompañan hoy en la transmisión que son Chente y también Jorge Álvaro. El balón está quedando para Salazar, va haciendo la diagonal, se va internando, Montelgatillo, la juega de profundidad. Nadie picaba, se va yendo la bola y hay cobro de portería para maracaneiros en este encuentro que está empatado a 0-0. Aquí tenemos cable imagen de Berolaya en la segunda fecha, o en la segunda fecha exacto, estamos en la primera fecha, segundo partido. Es correcto. Segundo partido, primera fecha, la va a sacar finalmente Estrada. El Sol poco a poco agita el cañaveral. Estrada para sacarla por parte del equipo de Maracaneiros, que luce el uniforme para los amigos televidentes como el cuadro, el Atlético Madrid. Balón que va al centro, no podía tocarla, el jugador que pedía que era Smith.